Ella me propuso que apostara, yo le iba al Cruz Azul, ¿no? Ella llamó para proponerme que yo le apostara a ella. Hola, Karina. Hola. ¿Es cierto que Angie Rico del Pitazo cumple sus apuestas? Sí, sí cumple. Y se hizo lo de la carne asada, entonces aquí estamos cumpliendo lo de la carne asada porque yo perdí. Sí, dime que sí, dime que sí. Y como buena perdedora y concolidora, pues aquí estamos cumpliendo. Las de Tamaulipas sí cumplen. Buenas tardes compañeros de La Mejor, aquí nos encontramos en la casa de su servidora, Jennifer López, aquí viendo el arroz que preparó la señora Ana. Una sartita, unos elotes, una carne que está preparando ahí en mi fioresnada. Y acá la Angie. ¿Cómo que? Somos de Durango y vamos a comer carne asada. A cumplir la apuesta de comer carne asada. Sí, la cumplieron. Buenas tardes. Buenas tardes. Tamaulipas es Santillán, alias El Motor. Invitamos aquí a la carne asada que los brindó la mejor. Y para que se vengan porque todavía hay como 40 kilos. Aquí los esperamos a todos. Gracias a la novedad. ¿Qué tal amigos? Les saluda Luis García de Durango. Saludando aquí desde la casa de Irma. Un control para toda la raza. Venga y dice que todavía tenemos elote. ¡Gracias!